Bienvenido a Digo lo que pienso en Reddit. ¿Cómo se ha normalizado tanto la pedofilia y el acoso sexual en el anime? Yo también lo odio, hasta el punto de que me estoy irritando mucho. Incluso mis animes favoritos tienen este elemento. Es un meme en este punto que cada anime tiene una escena en la que un niño ve accidentalmente a una niña desnuda y la niña comienza a gritar. Lo odio. Lo más probable es que, si evitas los animes comercializados hacia una audiencia masculina adolescente, evitarías la mayoría de estas cosas, pero desafortunadamente te perderás un gran anime si ignoras toda esta área. Gracias por plantear esto. Me encanta el anime, pero hay tantos atractivos que he desactivado porque no quiero que mis hijos o hijas crean que este es un comportamiento apropiado. 7 The Adly Sins es un ejemplo de un anime excepcional que podría ver con mi familia, pero con todas las agresiones sexuales normalizadas utilizadas como alivio cómico. SDS es lo que me vino a la mente también. Algunos episodios en Decidí no continuar por las razones que mencionaste y cambié a Rise of Sheldero por recomendación de un amigo. Lo siguiente que supe es que el personaje principal tiene un pájaro loli que acaba de salir de un huevo, exigiendo ser su compañero. Y una chica tan oki que parece tener 15 años está medio desnuda en una fuente termal. Luego hay toda una trama secundaria de acusación falsa de violación. Tuve que dejar eso por un momento. Fue un buen espectáculo hasta entonces. Es por eso que me tomó tanto tiempo antes de intentar ver a Nin. Pensé que todo era así, y esas cosas que realmente me alejan de un programa. E incluso si no es menor de edad, el servicio de fans suele ser bastante espeluznante. Afortunadamente, descubrí que no todos son así, así que encontré algunos que realmente disfruto. Además, por esta razón, más sería 10 veces mejor si alguien asesinara a Minetag. Recomiendo encarecidamente Guardian of the Spirit. Es un espectáculo de fantasía inspirado en Ghibli que presenta a una mujer adulta real en el papel principal sin ninguna sexualización. Se trata de una veterana de la lucha con lanza llamada balsa, que se encuentra a sí misma como protectora de un príncipe. Siempre me sorprende que nadie parezca recordar este programa. Estaba bellamente animado y tiene una gran banda sonora, pero supongo que está demasiado lejos de la mayoría de los clichés del anime. Para simplificar enormemente, pero dar una buena base para el contexto. Japón es una nación enormemente reprimida sexual y emocionalmente que idolatra la ternura, hasta el punto de la sexualidad. El problema surge cuando te das cuenta de que los niños son lindos. La mayoría de los occidentales cerrarían de golpe en este punto, pero desafortunadamente el anime solo dice que el niño de 6 años es en realidad un demonio de 10.000 años, por lo que no es nada extraño. No me ha gustado mucho el anime durante tanto tiempo que de hecho lo probé, pensando que al menos si estoy tan firmemente en contra de algo que podría darle una oportunidad justa, me recomendaron un puñado de animes seguros e incluso estaban repletas de tetas moviéndose, aunque fueran adultas. Simplemente no entiendo. No he visto mucho anime, pero tampoco me gusta esa mierda. El único que he podido encontrar sin ningún tema sexual hasta ahora es Attack on Titan. Ninguna de las mujeres tiene tetas descomunales o cuerpos sexualizados llamativos. El anime es áspero, sangriento, sombrío, con una trama maravillosamente atractiva. Fue un soplo de aire fresco después de ver otros animes con temas ligeramente sexuales salpicados. ¿Japonés aquí? Cuando dices pedofilia y acoso sexual, puedo pensar en Nogame Noli Feire. Cero y demás. Se llaman anime otaku aquí en Japón. Se basan en novelas ligeras y su público objetivo son chicos jóvenes socialmente incómodos, que no saben hablar con las mujeres y tienen una autoestima más baja. Muchas personas ven anime para poder simular cosas que no pueden experimentar en la vida real, como interactuar con mujeres. Dado que el público objetivo tiene baja autoestima, las chicas del anime deben ser menores de edad. De esa manera, la audiencia puede sentir control y poder sobre las chicas. Si desea evitar esos animes, debe ver en qué revistas se serializaron originalmente antes de comenzar a verlos. Cada revista tiene su propia audiencia objetivo. Si el público objetivo son las niñas, no verá la pedofilia ni el acoso sexual. Mira las películas animadas de Studio Ghibli. Lea el libro del director Miyazaki en el que habla sobre la sexualización del anime y la degradación de la moral. Si estamos de acuerdo en que su generación es la pionera de la animación japonesa, entonces nos damos cuenta de que no estaba destinado a ser así. En algún momento del camino, alguien tomó esta industria, la retorció y la dobló para obtener mayores ganancias y el resultado final es lo que vemos hoy. Estudios de anime compitiendo para mostrar más tetas, senos más grandes, ropa interior brillante, porno suave. Regrese a su origen y verá que el anime no comenzó así. Un montón de gente olvida que el anime es un mercado y mientras haya demanda siempre habrá gente que lo aproveche. Y eso es todo lo que ven. Las tetas y la pornografía suave es lo que llama la atención de los adolescentes, que son los principales observadores del anime, y la gente saca provecho de esto. Es por eso que tener programas como Aotosimilares es tan bueno para experimentar solo una historia y ningún servicio de fans innecesario como los momentos de porno suave hace que parezca un soplo de aire fresco para mucha gente. Probablemente porque saben que eso es lo que atraerá a la audiencia a ver. La mayoría de los animes incluyen fanservice únicamente para aumentar su popularidad. Estoy bastante segura de haber leído en alguna parte que el sueldo de un animador no es tan bueno, por lo que es totalmente comprensible si lo hace con fines de lucro. Sin embargo, no estoy diciendo que esté bien que se quede así. Estoy de acuerdo con Op y esa es la razón principal por la que normalmente no veo programas de anime populares. Pero al igual que cualquier otro medio, el anime tiene diferentes géneros y hay algunos sin fanservice en ellos. Me alegro de poder encontrar algunos que sean lo suficientemente puros para mis ojos. Veo a mucha gente culpando a Japón. Sí, sé que se está produciendo en Japón, pero Op también preguntó por qué los espectadores también están normalizando este programa de terror y muchos de ellos son occidentales. También son reprimidos sexualmente masivamente debido a influencias culturales. Idolatran y romantizan su juventud como un niño despreocupado hasta el punto de sexualizarla. ABC Australia hizo un buen documental desde la perspectiva de los occidentales. Estaré subiendo vídeos de RTFU, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te los pierdas. La pedofilia y el acoso sexual nunca se normalizaron realmente en Japón ni en ninguna de sus culturas y medios. La razón por la que tal cosa se vuelve tan común en estos días es porque la mayoría del anime que es visto por el público que tiene ese tipo de temas tiende a tener una audiencia más amplia, los adolescentes y demás se sienten atraídos por las tetas o ver al personaje principal hacerlo lo que quieren hacer pero no pueden. Este tipo de atención hace que los estudios de animación quieran ganar dinero rápidamente produciendo animes que incluyan tales cosas porque hay un excedente de novelas ligeras y manga que también están haciendo una suma considerable de ellas para elegir y animar. Por supuesto, a lo largo de los años, esto hizo que pareciera tan natural que los japoneses ni siquiera los notarían. Por lo tanto, permitieron que este tipo de programas crecieran y se extendieran hasta que se volvió tan normal que es uno de los aspectos más oscuros del anime en el que pensar. Esto se debe a que las personas ven un clic en una cosa y desean participar en la acción. Similar a como las historias de Isekai se volvieron tan populares a lo largo de los últimos años que básicamente fue la cara del anime durante uno o dos años hasta que se volvieron normales y no captaron tanta atención como antes. Esto, por supuesto, no significa que el anime en sí mismo esté normalizando este tipo de comportamiento. La mayoría de las veces los animes lo suprimen. Los animes que sí muestran este tipo de comportamiento tienden a ser animes que son para observadores maduros que pueden separar el bien del mal y, por lo tanto, saben que lo que estas personas están haciendo está mal y que no deberían hacerse en la vida real. No tengo una respuesta, pero sinceramente desearía que no fuera así. Uno. Es súper incómodo. Dos. Creo que realmente aleja a mucha gente del anime que de otra manera estaría en él. Hay tantos animes buenos que tengo que simplemente ignorar las cosas de pedo y descartarlo como solo cosas de anime, supongo y lo odio. No estoy seguro de si es algo cultural o algo así, pero desearía que no fuera así. Siento que las personas que generalizan a los fanáticos del anime como tipos sudorosos no se dan cuenta de que a las chicas también les puede gustar la mierda del anime pervertido. Mi compañero de cuarto es un gran tipo de anime y nos encontramos con esta conversación hace unos meses. Pregunté por qué siempre tienen entre 10 y 17 años. Dijo que es algo sobre la cultura japonesa y cómo todos trabajan hasta que mueren y aprecian esos años porque era cuando eran más felices y tenían la perspectiva más brillante para el futuro. Así que fantasean con historias sobre ese grupo de edad teniendo en cuenta los intereses de los adultos. No tenía idea de por qué les gusta la agresión sexual y la violación, pero cree que es porque la cultura es realmente conservadora y las mujeres son más sumisas con los hombres. Japón es un país súper reprimido sexualmente debido a su cultura laboral de mierda. Las personas trabajan 16 horas al día y tienen poca o ninguna vida social. Entonces, estos personajes de anime suelen llenar el medio del sexo para estas personas. Amo el hipercapitalismo. Esta es la razón exacta por la que no puedo ver cosas como 7 pecados capitales. En el primer episodio, el tipo principal siente las tetas de una chica como una forma de sentir los latidos de su corazón y luego hace que se ponga una minifalda para que él pueda verla. Calzoncillos, pase puto duro. Incluso Dragon Ballet tiene algunos momentos pervertidos, pero no es súper malo. El peor ejemplo en el que puedo pensar es que el maestro Rossi se encoge para colarse en el baño para ver a Bulma P, pero antes de sentarse, tira el inodoro, y él, pero eso todavía tiene las mejillas sonrosadas y la nariz sangrando como si hubiera visto algo. Ojalá no fuera así, últimamente me he estado metiendo mucho en el anime, terminé mi héroe, ataque a Titán y recién comencé Naruto Shippuden, pero entre shows, cuando estoy buscando algo nuevo, hay tantos que haré empiece a mirar, entonces se vuelve demasiado pervertido y simplemente no puedo hacer eso. Creo que la respuesta correcta es que el público objetivo del anime son hombres solitarios y cachondos que nunca antes habían tenido ninguna experiencia sexual con mujeres, por lo que fantasean con chicas 2DS que no es del todo cierto, hay algunos animes geniales, los de Studio Ghibli son mis favoritos, pero cuando miras a la mayoría, todos sabemos cómo son los fanáticos del anime. Estoy ahí contigo hermano, odio este tipo de mierda en algunos animes. No me gustan los arenes por esto, pero tengo que decir que no estoy de acuerdo con que el anime debería estar completamente libre del servicio de fans, no me malinterpretes, no quiero un servicio de fans inútil, pero vi la sección de comentarios y gente pidiendo recomendaciones para un anime completamente gratuito de fanservice, pero sí, solo se puede tolerar una cierta cantidad de fanservice aleatorio siempre que sea breve y el anime pueda llevarse a cabo sin depender en absoluto de él, Vice habla de FMAB por tener servicio de fans a continuación y en serio no me importa en FMAB porque estoy demasiado absorto en el programa y estas escenas no fueron memorables en absoluto, tanto que no sé de qué están hablando. Ahora, sobre anime como Ischol de XD y 7DS, ambos pueden joder de inmediato, espero que sean mejores mi neta de más. Me gustaría agregar también que el anime más nuevo ha bajado el tono de esta mierda e incluso si hay algunos momentos, generalmente se tolera. También tenga en cuenta que el anime generalmente está hecho para adolescentes hormonales como su principal objetivo demográfico y el anime se ha vuelto popular recientemente como de una manera enorme para competir con cosas de Marvel y DC Comics, para que podamos ver grandes cambios de acuerdo con lo que la gente quiere ver. Espero que hayas disfrutado el vídeo, seguiré subiendo más contenido como este en los próximos días, para que no te los pierdas suscríbete al canal y activa la campanita saludos, no te olvides de dejar tu comentario y tu like.